Me mandaron a buscar Estando yo con fiebre mala A tocarle a los jimeles No hablo de tentación Y un dolor que me mataba Me mandaron a buscar Estando yo con sarampión A tocarle a los jimeles Un dolor que me mataba Estaba no de tentación Arjeni Ese mi hermano Ese mi hermano Con la chabuchina Con la chabuchina Y echó pa' la cola Música Dicen los jimeles Llegaron los hombres Dicen los jimeles Llegaron los hombres Con la chabuchina Van pa' los rincones Con la chabuchina Van pa' los rincones Van pa' los rincones Con los chabuchina Dicen los jimeles Eso es todo Llegaron los jimeles Y echó pa' los rincones ¡Vamos! 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 Gracias por Dios